Hola a todos, este es el estado del yacimiento 1, que tiene un montón de puntos de extracción y que estamos ahora validando a día 14 de octubre de 2024, validando la calidad del producto que hay. ¿Para qué? Para procesar esos miles de toneladas que veis en las diferentes pilas de mineral, procesarlas y vendearlas. Como veis en las fotos tenemos amigos y compañeros que están con nosotros, no dejamos de estar en medio del campo y el mineral está en la tierra, pero compartimos el campo con animalitos más grandes y más pequeños. Este es Ángel de la empresa, responsable de todo el proyecto, que está en la zona minera chequeando y viendo pues dándonos fe del producto que hay y que todo es correcto. Aquí tenemos los vídeos, cavidad móvil, lo siento. Estas son las pilas de mineral que se van sacando de todos los puntos de cata, estos son algunos de ellos, ¿vale? Y ahora mismo todo eso está pilado alrededor de los diferentes puntos de extracción de este yacimiento 1, que es bastante grande, muy grande. Esto es uno de ellos, pero hay bastantes puntos de extracción. Aquí a la derecha, lo vais a ver en la parte final del vídeo, estas son las pilas que hay, más puntos, hay bastantes más puntos y se ven al fondo sobre todo, veis puntos anteriores de los cuales también se ha apilado todos esos que veis allí alrededor. Pues todo eso son puntos de apilamiento de mineral, bastante que hay, y esperando los resultados de las pruebas, ¿para qué? Para empezar a procesarlo y venderlo. Así que esto es lo que tenemos. Y en cualquier caso seguimos revisando cada vez que se está en el área de extracción del yacimiento 1, se revisa para ver si hay más puntos posibles y la calidad de las piedras de los mismos. Fijaos que al final, esta es la parte superficial, claro, aquí lo importante es lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es de muy, muy buena calidad. Cuanto más te metes en la tierra, más calidad tiene el producto. Y mejor, más rentabilidad y mejor obtienes. Y los amigos que nos acompañan, ahí están. Los lagartos. 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 Gracias. 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 Un abrazo y hasta siempre si queréis participar en la descripción.